Bienvenidos al taller de cuentos de literatura artificial. Este es el video que introduce nuestra tercera sesión. Ya es nuestra última sesión. Para esta sesión nos enfocaremos en la lectura de traducción automática de The Day of Computer Grotanovel y la historia según The Pouchet de Salvador y Leizondo. En la primera sesión revisamos la idea de que las computadoras pueden escribir o ser creativas. En la segunda sesión comenzamos con este mecanismo aleatorio de escritura de literatura y luego se cambió un poco la dirección hacia, en lugar de tratar de escribir todo lo escribible, tener una preferencia por la secuencia de palabras. Para esta tercera sesión vamos a ver otra estrategia que consiste en, es una estrategia colaborativa en donde la computadora propone algo, llega un humano y le da sentido a lo que está haciendo. Entonces es humano y computadora colaborando. Se parece mucho a la estrategia propuesta por William Burroughs llamada Cut-Offs. Sí, básicamente consiste en tomar texto, desorganizarlo, pero luego tiene que llegar una mente y hilar un poco las ideas. Entonces, se parece un poco a eso, pero hecho de una forma más computacional. Entonces, la primera lectura es The Day a Computer Wrote a Novel, que es un relato, un relato corto también, que habla sobre el día que una computadora escribió una novela. Y este relato se sometió a un concurso donde se permiten textos hechos por computadora y fue el primer relato que pasó a la siguiente ronda. No ganó, muchas noticias reportan que ganó, pero no ganó, nada más pasó a la siguiente ronda y en la siguiente ronda se prefirieron textos escritos por humanos. Los textos son también de ciencia ficción, entonces ahí está interesante la conexión con el mundo de Isaac Asimov, nuestra primera lectura. Y también vuelvo a levantar esta circularidad del relato. El relato está hablando de este otro evento donde una computadora escribió una novela y ya era la primera vez que pasaba, pero este texto está escribiendo sobre ese relato. Entonces, esta es la circularidad de quién genera qué y qué ideas se genera primero. Bueno, es un texto muy diferente al otro artificial que vimos, al de GPT-2. Van a ver por qué y vamos a ahondar en nuestra discusión, ya sea en la plataforma o en la sesión de Zoom, sobre estas diferencias. Y esta circularidad es muy interesante como patrón y ha sido explorada antes de manera muy exitosa. Y mi lectura favorita de circularidad y, de hecho, lo lleva al siguiente nivel de paradójico, es el cuento de La historia según Pau Chen, de Salvador Elizondo. Entonces, esta es nuestra segunda lectura para esta sesión. Lo que me gustaría es que lo leyeran con... Sí, que lo disfrutaran. A diferencia de los textos... Bueno, la biblioteca de Babel es muy emotiva. Esta también es muy emotiva, es muy interesante como nos lleva al momento paradójico. Entonces, léanlo, emocionanse mucho. Y es exactamente ese tipo de paradojas que nos presenta esta historia, en donde vamos a encontrar los límites de lo que pueden hacer las computadoras. Entonces, Alan Turing, el fundador del campo de computación, y también quien puso sobre la mesa si las computadoras podían pensar, encontró los límites de la computación. O sea, ¿qué es lo que no van a poder hacer las computadoras? Y es exactamente estos pensamientos paradójicos en donde radica la prueba de que hay cosas que no van a poder hacer las computadoras. Entonces, ahí les presento algunos ejemplos. Pero si quieren, durante nuestra sesión de Zoom o en la plataforma, podemos dar más ejemplos, podemos imaginarnos más situaciones de lo que las computadoras no pueden hacer. Y es muy interesante. De hecho, es la culminación de un curso que tienen que tomar la gente que quiere dedicarse de forma profesional a la computación. Tienen que pasar por este curso en donde, como nos damos cuenta que hay límites, ¿no? Que hay un límite muy marcado de qué es lo que no pueden hacer las computadoras. Y es muy interesante ver a los jóvenes reaccionar ante ese límite y cómo reinterpretar todo su quehacer profesional en términos de ese límite. Entonces, les recomiendo leer las dos lecturas y vamos a ahondar muchísimo en dónde están esos límites. Disfruten las lecturas.